¡Ey! ¿Qué? No creo, pero bueno, se intentará llegar lejos una temporada 10 por lo menos yo creo que sí que va a haber y una temporada 10 ya es una temporada que mola, ¿no? Han pasado ya 9 años desde el comienzo y mola, mola, tiene que molar seguro y espero que lo veamos. Vamos a comenzar. Este es nuestro once para esta temporada, ¿vale? Ha habido solo un cambio en el equipo titular y ha sido el de Casemiro, jugador que ya había bajado de media, por Aowar, que tiene 88 de potencial pero tiene 91 de media. Aowar, que vuelve a casa, ha vuelto a la que es su casa, estuvo aquí con nosotros, lo tuvimos como suplente, lo vendí porque su potencial pues no era suficiente para ser titular y al final, pues no sé qué ha pasado, tiene 88 de potencial pero ha conseguido llegar a 91 de media y aquí está, con nosotros. Aowar, que ha vuelto a la que es su casa. Y después en el equipo suplente pues sí que hay bastantes cambios. En la portería tenemos a Kenta Ito, que es el portero japonés este que salió en el Barça y la verdad es un jugador interesante y me apetecía ficharlo, lo tenemos ahí con 83 de media. Tiene potencial de toda una joven promesa, ¿vale? Que no está mal. En el lateral derecho he traído a Asraf, ¿vale? Otro jugador que vuelve. Vuelve al equipo, lo he querido fichar porque teníamos a David Navas, pero David Navas tiene potencial de toda una joven promesa, ¿vale? Puede llegar a 88 de media, pero ahora mismo tiene 79. Entonces yo creo que para ir preparando a David Navas es mejor ir teniendo ahora mismo a Asraf con 85 de media, que tiene bastante más nivel y nos va a dar un rendimiento inmediato. Y David Navas, bueno, pues se va a estar de reserva, no sé si lo voy a tener de reserva o se va a ir cedido y que vaya subiendo. Que vaya subiendo y ya seguramente la siguiente temporada sí que sea la de David Navas ya como lateral derecho suplente. En la defensa, centro de la defensa, bueno, no hay que decir nada. Diop, Mignanelli y Sarachi se mantienen los tres, ¿vale? Diop tiene 86 de media, no está en venta, pero si recibimos una oferta podríamos venderlo. Centro del campo tampoco hay cambios. Tonali, Sergio Gómez y Payak. No hay nada que ver. Y arriba sí que hay cambios. Arriba, ahora mismo, en este momento, solo se mantiene Valerio Vázquez. Y es porque no tenemos ningún delantero suplente. Vale, pero la idea es... Bueno, la idea es no. Ya tenemos al sustituto de Valerio Vázquez que va a ser wea. La cosa es que si no cedo a Valerio Vázquez, Valerio Vázquez va a jugar. Vale. En la derecha teníamos a Brahim, Brahim está en venta. Y ahora tenemos a Peter Price, jugador que tiene potencial máximo, o bueno, o tenía, porque ha perdido potencial. Así que hoy lo intentaremos ceder para recuperarle ese potencial perdido. Y en la izquierda tenemos a Isidoro Cano, aunque tampoco hemos cedido aún a Jordan Mitchell. Así que no sé qué va a pasar realmente tampoco en la banda izquierda. No lo sé. No lo sé, sinceramente. Tenemos a Valerio Vázquez con 88 de media cedible y nadie se interesa por él. No lo entiendo. Y también tenemos a Mitchell, como digo, Mitchell SMI, que está por aquí. Mitchell aquí está, que está cedible también. Y de momento nada. No sé qué hacer, la verdad. Es que no entiendo. No hay ningún equipo de verdad. No quiere un equipo de... De esos que acaba de subir de segunda, no quiere un equipo de esos a Valerio Vázquez o a Mitchell cedidos. Son cosas que no entiendo. Son cosas que no entiendo. De verdad no quiere... No sé, vamos a coger un equipo al azar. Vamos a entrar en la liga y vamos a coger un equipo al azar de segunda, porque seguramente hay algún equipo de segunda. Bueno, que esté de segunda en la actualidad. El Sporting o las palmas. No quieren el Sporting o las palmas a Valerio Vázquez con 88 de media. Solo le tenéis que pagar el sueldo y ni siquiera tenéis que pagar el 100% de su sueldo. La verdad es que son cosas que no entiendo. No lo entiendo. De momento está Isidoro Kano, que tiene potencial máximo. Pero si no cedo a Mitchell, pues habrá que ver qué hacemos. Igual hacemos rotaciones entre los dos. No lo sé. Voy a hacer una cosa y es poner a Isidoro Kano también cedible, por si acaso. Porque es que no... No sé. No sé qué nos vamos a encontrar, la verdad. Por otro lado, veis aquí a Rashford. Vino gratis. Básicamente. Y hay jugadores transferibles. Hay jugadores transferibles. Tenemos a Sané, transferible. A ver. Lista de transferibles. Sané, Untiti, Ter Stegen, Isco. Rashford no, porque acaba de llegar. Pero Neymar. Ebrahim. Renato. Y alguno más ya de jugadores del final, como Sergio Méndez, como Villalba. Y como alguno más. Alguno más tiene que haber transferible. Granero. ¿Granero no está transferible? Creo que no. Creo que no, porque empezó la temporada con 20 años, pero tiene la 21. Granero, yo lo siento mucho. Este es el eterno canterano, tío. Granero es el eterno canterano, tío. Nunca ha llegado a demostrar nada, eh. Ha ido ahí más o menos que se iba cedido. Algunas veces se iba cedido. Otras temporadas ni siquiera se había llegado a ir cedido. Se ha quedado ahí como reserva. Granero creo que es de los primeros canteranos y no. No. La verdad es que no. Vamos a jugar la Supercopa de España contra el Barça. La ida la tuvimos en el directo. Ganamos 3-0, así que no hay mucho que ver en este partido de vuelta. Vamos a ir con los suplentes, porque justo después de esta Supercopa de España, viene la Supercopa de Europa. Y ahí sí que habrá que ir, por supuesto, con todo. Contra la Juventus. ¿Estamos en el Camp Nou? No, es broma. Estamos en el Libertador. El Camp Nou no está en el FIFA. Pero bueno, sí. Es el estadio local del Barça. El Libertador. Han enfocado a Bayley. Quizá es un fichaje del Barça. No lo sé. Pero vamos allá. Vamos a por el Barça, tío. Barça que tiene varios jugadores que han pasatado por nuestro equipo. Adiós. Sergio Gómez, que ha salido de la cantera del Barça. Se ha venido al Madrid y lo ha marcado segonazo. ¡Uy! El córner que remata a Mignanelli fuera. ¡Qué buena la jugada! Tremenda la jugada. Tremenda la jugada. Muy bueno el pase para Peter Price. Yo creo que ha sido Donali el que lo ha dado. Y Peter Price que ha puesto el pase de la muerte para Valerio Vázquez. Nuestro killer. Que ha hecho el segundo. Se acaba la primera parte. Nos vamos con 0-2 al descanso. 5-0 en el global ahora mismo. Partido muy cómodo, la verdad. El Barça es que no... No sé. El Barça no da problemas, tío. Tiene un equipo bastante flojo, a mi parecer. Mérete la portería con 84 de media. Sergi Palencia que es lateral derecho. En la izquierda. Que tampoco es un jugador con un grandísimo potencial. Calvert-Lewis este. Calvert-Lewin de delantero centro. No lo sé. El Barça tiene un equipo muy flojo, tío. No ha sabido renovarse. Mitchell. Es el primer balón que ha tocado, tío. Primer balón que ha tocado. Mitchell acaba la jugada en gol, tío. Es un jugador muy clave. Y si no se va a cedirlo, pues acabará siendo suplente de este equipo. Sin duda. Era buena la combinación. Pero el tiro de Reis ha ido por un poco. Creo que este jugador es diestro. Si hubiese sido zurdo, yo creo que esa jugada... Habría acabado un gol y habría sido el cuarto, la verdad. Es que ha hecho una buena combinación ahí con Weah. Que son los tres jugadores que han salido, ¿no? Mitchell ha marcado antes y estos dos ahora con esta jugada casi hacen... Otro gol más. 0-3. Hemos acabado este partido. Un gol solo en la segunda parte. Y la verdad es que ha sido un partido, bueno, interesante. Ha sido un partido interesante, podríamos decir. La primera parte ha sido un dominio absoluto. Y la segunda, la verdad es que el partido ha cambiado bastante. El Barça, pues, ha cambiado un par de jugadores. Y ha cambiado la formación, creo, también. Ha salido también con muchísima más presión. Y la verdad es que me ha dado bastantes problemas el Barça en la segunda parte. Aún así, no ha conseguido marcar. Y hemos acabado ganando nosotros. 0-3 el partido con un gol más en esa segunda parte. ¿Veis? Aquí es lo que decía. Ha cambiado de formación y me ha empezado a dar muchos problemas, tío. Me ha dado muchos problemas con esta formación. También ha salido a leña. Y no sé qué más ha salido, tío. Pero la ha liado bastante. En fin. Da igual. No ha conseguido tirar, ¿eh? No, no, estoy diciendo que el Barça me ha dado problemas, pero es que no ha tirado. Pero bueno, aún así, en serio, me ha dado problemas. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y vamos a ver si de aquí al partido de Supercopa de Europa recibimos una oferta. Que no hay muchos días tampoco, ¿eh? Lo que hay son tres días. Vale, aquí tenemos los entrenos. Ahí veis a David Navas. Es lo que decía, tiene 79 de media. Creo que esta temporada no nos va a venir nada mal a Sraff. Y ya la siguiente temporada, David Navas, con la cesión o con lo que sea, pues espero que esté por lo menos en 81. Ya en 81. Es otra cosa. Es otra cosa empezar la temporada con 81 que empezar la con 79. Vale, vamos a la partida contra Gallo, ¿eh? Porque no hemos recibido ninguna oferta ni nada. Oferta, vale. Vale, este es el Rillen de Cristiano. Este es el Rillen de Cristiano. Lo negociamos en el directo. Pero me pidieron tiempo. Vale, se han tomado ese tiempo. Y me han contestado. Creo que la cantidad es la misma que yo había ofrecido. Y lo que cambia es que me ha metido una cláusula de futuro traspaso. Vamos a ver si podemos evitarla. Vamos a intentar evitarla. 26 800 y esa cláusula que vamos a intentar evitar. Oye, ¿y si puedo bajar también un poco el precio? Pues lo bajo. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Voy a proponer 25 en vez de 26 800. Y vamos a hacer que sea un 5%. A ver si así cuela. 9%. Si te la quito. Hala, 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 hala. Quieto. Quieto. Quieto que se te va. 26 800 otra vez. He guardado partida, ¿vale? Si rechaza no pasa nada. Vale, me lo voy a llevar por menos de 30, ¿eh? Esto os lo digo yo, ¿eh? Os aseguro yo que por menos de 30 cae. Os aseguraba yo que por menos de 30 caía. Vale, pues por menos de 30. 28 200. Yo creo que es una buena cifra. Yo creo que ahí vamos a cerrar, ¿verdad? Aquí ya 28 200. Le parece justo. Y con esta cantidad vamos a cerrar el traspaso de Joao Pedro Claro de Jesús Ríen de Cristiano Ronaldo. Me va a costar un poco más caro. Habíamos cerrado, creo, en 26 800. No, no habíamos cerrado. En 26 800 es... Es cuando me mandó... Me pidió tiempo. Me ha pedido ese tiempo y nos va a costar 1.400.000 más, si no me equivoco. Sí, 1.400.000 más. Está bien. Está bien, ¿vale? Le hemos cerrado prácticamente la cifra que teníamos. Tiene 19 de valor y me cuesta casi 30. Pero claro, a ver. Hay que tener cosas en cuenta. 19 años, 77 de media. Tiene potencial para destacar. Es el Ríen de Cristiano. Entiendo que nos pidan esto. Y cuanto más esperemos, más nos van a pedir. Así que... Bien. Rol de promesa. Me parece perfecto el tema del rol de promesa. A pesar de tener 77 de media. Porque es que ahora mismo está Valerio Vázquez. Que no sé si va a salir. Tenemos a Wea. Que es el que hemos fichado como sustituto de Valerio Vázquez. Y creo que es importante. Creo que es importante esto, ¿eh? Voy a intentar meterle una cláusula aquí altísima. No me ha dejado 80, pero sí 70, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? 19 años. Y el propio juego me deja de meterle ya una cláusula de 70 millones, ¿eh? Vale, y aquí viene el problema. Porque yo no sé cuánto tiene que cobrar este tío. A Cristiano le gusta el dinero. Cristiano se fue del Madrid por dinero. Entonces... He guardado, ¿verdad? Sí, ¿no? Confirmamos que he guardado. Sí. Confirmamos que he guardado. Bueno... ¿Qué hacemos con esto, tío? Es que... No puedo hacer nada, tío. Yo guardo por si acaso... Y se demuestra que es que es necesario, tío. Que es que si no guardas, pasan estas cosas, tío. Te pasan estas cosas. Pasan cosas como que... Ofreces más de lo que está cobrando... Y te dice que es insultante, tío. Pues, ¿cuánto tienes que cobrar, entonces? Entre 59 y 83. Aquí siempre te ponen más, ¿eh? Ahí, en lo de delegar, siempre te ponen más. No sé. Probaremos ahora. Probaremos 50. Por ejemplo, ¿no? Me decían entre 59 y 83. Probaré 50, a ver. Es que no sé. Es que está mal hecho. Está mal hecho, tío. Está mal hecho, tío. Por mucho que digáis... Está mal hecho, tío. 5 años, venga. Vamos a firmarte 5 años. Te vamos a poner una cláusula de 70 millones. El tema de la cláusula lo pongo para que tenga que cobrar menos. Y ahora... Vale, pues el representante me dice... Pues, ¿por qué no hacen esto siempre, tío? ¿Por qué no es siempre el representante el que te dice algo que tiene que cobrar, tío? Yo lo veo mucho más cómodo. Mucho más fácil. Me he metido ahí un poco menos y ya está. 58.000. Y fichado ya el Riyan de Cristiano Ronaldo. Joao Pedro. Joao Pedro, claro de Jesús, ¿no? Algo así. Joao Pedro, claro de Jesús. Ahí está. Pues Joao Pedro, claro de Jesús. Tiene potencial para destacar. Riyan de Cristiano Ronaldo. En principio se queda como delantero reserva del reserva. Sí. Ahora mismo, en este momento, sí. La idea es que sea el reserva. ¿Vale? La idea es que esté en el banquillo de los suplentes. Si sacamos a Valerio Vázquez. Pero de momento eso es algo que no ha pasado. Así que, bueno. Pues habrá que... Habrá que esperar y habrá que confiar en que sí. En que pase. Tenemos un mensaje. Tenemos dos mensajes. Dime que uno es una oferta. Tres mensajes. Una oferta, ¿no? Por lo menos, tío. ¿Vale? Es de cesión, pero venga, te lo firmo. Juan Guerra de Brujas. Venga. Uno menos. Y aquí una recomendación de Donnarumma que quiere jugar. Evidentemente, ¿no? Sí. No sé dónde estaba la tuta, la verdad. Vamos contra la Juve. Hemos ganado la Supercopa de España con un global de 6 a 0. Al Barça. Y ahora vamos a por la Supercopa de Europa. Jugamos contra la Juventus. Jugamos en estadio en Europa. Estadio en Europa no es ningún estadio, tío. Mira que hay estadios oficiales de equipos grandes. Y nos meten en estadio en Europa. Que no es estadio de ningún equipo, tío. No lo entiendo. Vamos contra la Juve. Pues vale la Juve que ganó la Europa League. No sé por qué la Juve estaba en Europa League, pero estaba ahí. Él ha ganado. Y ahora le vamos a ganar nosotros en esta final de Supercopa. Siempre corto aquí, pero no sé. Me he quedado hablando. Y aquí están los jugadores calentando. Vemos a Asensio. Vemos a Skriniar. Es este de aquí de la izquierda. Este que está aquí de espalda. No sé quién es. No sé quién es. Y el de la derecha no me ha dado tiempo de verlo. No sé si se grabarán, quizá. Ni idea. Jugadores de la Juve. Pues ese es Lukaku. Que lo hemos visto ahí antes. Y no sé qué equipo tendrá la Juve, la verdad. Me gustaría verlo. Vamos a ver el equipo de la Juve. Ahora vemos el estadio. Me gustaría ver el equipo de la Juve. Solo por curiosidad. Perin, Karzob, Rekic, Ta, Grimaldo, Toliso, Bentancur, Sansón, Ziyech, Lukaku, Bailey. Es un equipo interesante, eh. La Juve, al contrario que el Barça, sí que se ha reforzado bien. La Juve sí que se ha reforzado bien. Sí que tiene un buen equipo. Y bueno, pues ahí está. Aquí tenemos el estadio. Estadio en Europa. No es el estadio de ningún equipo, como decía antes. Y vamos a por ello, tío. Real Madrid-Juventus. Supercopa de Europa de la UEFA. Vamos a por ello, tío. A ganar el segundo título ya de la temporada. Real Madrid. ¡Uf! Gabriel Jesús tira. ¡Uf! Hay que decir que la jugada viene de una presión de Aouar increíble. Primer partido de Aouar y hace una presión ahí. Tremenda la defensa de la Juve. Consigue llevarse el rebote. El balón que va para Gabriel Jesús. Gabriel Jesús que, bueno... Pues no sé, el portero también se ha... El portero también se ha liado un poco, ¿eh? Ahí era muy difícil que tirase la entrada. Yo creo que estaba claro la mago. Pero se lo ha comido. Se lo ha comido, tío. Pues bueno, ha dejado la alegoria, Jesús, para Vinicius. Y ahí la conexión brasileña que hace el segundo. Nos vamos al descanso con 0-2, si no me equivoco. No, 2-0. Sí, 2-0. Somos locales. Pues nada, pues está siendo un partido de momento... Bueno, la Juve ya ha tenido alguna ocasión. Pero de momento creo que es un partido que estamos controlando. Y que vamos a conseguir ganar. Joder, tío. He dejado el espacio pensando que iba a pasar. Y al final Lukaku, pues, la ha liado. Lukaku la ha liado. A ver qué bongolazo. Y se pone partido 2-1, ¿eh? Cuidado. Uy, qué lamentable el tiro. Cómo ha entrado. Pero ha sido una buena jugada, tío. Ha sido una buena jugada de Mbappé partiendo desde la derecha. Entrando al medio y tirando. Una pena que el tiro haya sido así. Que haya tenido que rebotar. Pero es lo que hay. ¡Uf! ¡Qué centro de Asensio! ¡Qué remate de golea de Mbappé! Que marca el cuarto. Y con esto sentencia este partido. Contra perfecta. La Juve ya estaba volcada al ataque. Y Vinicius que ha hecho el quinto. Tremendo parada de Peri, ¿eh? Se acabó el partido. Ganamos a la Juve por 0... No, 0 nada. 5-1. 5-1, joder. Estábamos de locales. Y además ningún equipo había marcado 0. Porque la Juve había marcado 1 también. En fin. Es que vinear de capital. ¿Por qué? ¿Por qué está Skriniar de capital? No lo sé, la verdad. Supongo que como se lesionó Varane. Al quitar a Varane. Supongo que el juego puso a Skriniar. Y bueno, pues... Skriniar es el que está ahí ahora con esto. Pero... Skriniar no es... No es ni mucho menos el que debería estar ahí. Por cierto, veis ahí el parche con las 16 Champions, ¿eh? Llevamos... Llevamos 3 Champions en esta serie. Llevamos 3 Champions en 6 temporadas. 1 cada 2 temporadas. Oye, el balance no es malo, tío. 3 Champions en 6 temporadas. Es bastante bueno, ¿no? Es imposible de repetir lo de las 3 Champions seguidas en Madrid. De la vida real. Pero bueno, aquí pues... Pues 3 Champions en 6 temporadas. Oye. Está bien, ¿no? Creo yo. Vamos. No sé. Yo creo que está bastante bien. Que hemos cumplido con creces con los objetivos al menos europeos. Y en Liga realmente creo que les hemos ganado todas o todas menos una. Así que estamos bastante bien de momento en esta serie en cuanto a títulos. Vamos a avanzar un poco más, ¿vale? El episodio de hoy seguramente va a quedar más largo porque hemos jugado dos partidos. Pero es que no hemos visto apenas nada del mercado. Méndez que se va a la Roma por 14.200.000. Vale. Vendemos ahí a un jugador del filial que no está nada mal. Y ahora recibimos una oferta por Isidoro Villalobano. No porque es de excesión. Quiero venderlo. De hecho ya aceptamos una de traspaso y no se quiso ir el jugador. Y eso es un problema. Espero que la siguiente sí se vaya. Oferta de excesión por Franco Gómez. A este también le hemos aceptado ya una vez y no se ha ido. Volveremos a aceptar. No nos queda otra. A ver. El muchachladbach que no lleva un acuerdo con Villalba. Ahora me quiere fichar a David Navas. Que también es lateral. Pero este no está en venta. Este está cedible. O debería estar cedible. La verdad. A David Navas no lo voy a vender. Porque es un lateral que tiene toda una joven promesa. Y ahora mismo creo que no hay laterales con más potencial que ese. En todo el juego quiero decir. Mi plantilla evidentemente no. Y creo que en todo el juego no hay ahora mismo ningún lateral derecho que tenga potencial para destacar. Y si lo hay pues me lo he perdido. Me lo he perdido y puede ser que lo encontremos algún día. La oferta por Lucas la rechazamos evidentemente. Llevo 40 minutos grabados. El vídeo de hoy va a quedar largo. Va a quedar. Va a quedar muy largo. Pero quiero seguir un poco más. Oferta por Payak. No, no me interesa. Y por Villalba. Si es el terapaso que creo que sí. Pues ya me va interesando un poco más. ¿Veis? Ya esto me interesa un poco más. 12.700. Voy a pedir 14.5. Que es lo que me llegó a pagar el Borussia Mönchengladbach. Y aquí vamos a poner 13 por ejemplo. Vamos. Un poco más. Simplemente un poco más de lo que están ofreciendo. Y a ver si hay suerte y se llevan a este jugador. Vamos contra el Getafe. Es que quiero avanzar un poco más, tío. Porque no hemos visto casi nada hoy. Aunque quede el vídeo de 32 minutos. O os imagináis que clavo la duración del vídeo. Sería la hostia. Getafe. De momento es un partido por semana. El equipo está recuperado de la Supercopa. Así que vamos. Me he dado cuenta en el partido de Supercopa de Europa. Que los jugadores del banquillo. Los suplentes. Estaban cansados. Claro. Evidentemente habían jugado contra el Barça. Dos, tres días antes. Y han llegado tocadillos. Pero aún así los he sacado. Gabriel Jesús marca el primer gol en Liga. De penalti. Vale. Mbappé marca el segundo. Son los dos mismos goleadores del primer partido simulado de la temporada. Que fue contra el Barça la Supercopa de España en la ida. Con resultado de 3 a 0. Aquí son dos. Bueno. Creo que repitió Mbappé en la Supercopa. Aquí no. Aquí no repite nadie. Pues nada. Pues 2 a 0. Tampoco está nada mal para empezar. Nos quita con un jugador. Y metemos a otro. Por ejemplo. Joao Pedro. Por ejemplo. Joao Pedro. Velocidad 99. ¿En serio tiene ya velocidad 99, tío? Tiene ya velocidad 99. Pero la definición la tiene lamentable. Vale. Este me ha entrenado otras cosas, ¿no? Definición. Pase corto. Es que este entrena potencia de tiro. Tiro lejano. Aunque tenga la velocidad al máximo. Vale. Este entrena también potencia de tiro. Venga. Vamos a ponerle este, tío. Es que. Ponerle el otro. Y entrenarle realmente. Tres atributos solo. Porque. Hay cuatro atributos para entrenar. Pero la velocidad lo tiene al máximo. No va a subir más. Por mucho que lo entrene. Guerra cedida. Oferta por Gómez. Y vamos a llegar hasta el partido contra el Atlético. Vale. Vamos a llegar hasta ahí. Y ya está, tío. Quería ver un poco de mercado. Un poco de ofertas. Un poco de algo. He encontrado cuanto podía. Acuerdo para la venta de Villalba. Vale. Por favor, Villalba, vete. No, por favor. En serio. En serio. No te fuiste a Monche Gladbach. No sé si fue culpa de Monche Gladbach o tuya. Espero que de Monche Gladbach. Porque quiero que te vayas. Quiero que te vayas. Y ahora es el momento. Gómez cedido. Oferta por Lino Granero. El eterno canterano que por fin se va a ir. O no. O no. Voy a pedir 12. Voy a pedir 12. Está ofreciendo 9,700. Vamos a pedir 10. Entre 10 y 12. Entre 10 y 12 por este jugador. Quitamos las ruedas de prensa. Y por favor, quiero llegar. Yo creo que con dos días ya avanzados ya vamos a ver ahí. Villalba ha vendido. Por favor. Por favor. Villalba ha vendido. La selección la tengo vista. La tengo vista. ¿Vale? No voy a mirar nada. Por favor. Villalba ha vendido. Informes. Informes. Este jugador lo he encontrado hoy. Es un delantero marroquí. Con potencial toda una joven promesa. Quizás se podría aprovechar en un futuro. Ahora mismo no. Pero quizás en un futuro sí. Y este de aquí es el rillen de alguien. Este rillen de alguien. Delantero argentino. Sería. Y Wayne. Mufarini es rillen de Wayne. Un día más vamos a lanzar. Y con esto lo vamos a dejar. Por favor. Villalba ha vendido. Cinco mensajes. Villalba ha vendido. Lo de Villalba se está complicando. A ver. No ha rechazado. Pero tampoco ha aceptado. Rosette. Vamos a aceptarlo. Y aquí tenemos Isidoro Cano. Estamos a día 24. ¿Cuánto duran las ofertas? Porque igual me toca aceptar esto. Igual me toca aceptar esto. Vamos a mantenerlo. Hasta el último día que podamos. Porque si no cedo a Mitchell. Por lo menos. Cedemos a este jugador. Y no tenemos a uno de los dos parados. Porque si se queda a los dos. No voy a tener parado a Mitchell. Que ahora mismo es el que más media tiene. Pero si puedo ceder a Isidoro Cano. Si no cedo a Mitchell. Pues tendré que ceder a este jugador. Y no sé. Mantendremos esta oferta hasta el máximo. Apuraremos al máximo. Y si no recibimos esa oferta por Mitchell. Pues aceptaremos la que tenemos por Isidoro Cano. Y ya está. Y nos quedaremos a Mitchell hasta que cedamos a Mitchell. De hecho yo creo que podemos hacer una cosa. Puedo ceder a este jugador. Y si después acabo cediendo a Mitchell. Pues recupera a este jugador. Y ya está. Vale. Creo que es lo más fácil. Sí. Aceptamos por este jugador. Que después llega una oferta de cesión por Mitchell. Y lo cedemos. Pues recupera a este jugador. Y ya está. Se acaba. Que tendríamos que gastar presupuesto. Sí. Pero tampoco es un gasto. Excesivo. Lo vamos a dejar aquí. Vale. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Espero que no haya quedado 32 minutos. Porque sería muy increíble. Adiós.